Dice, desde dos pueblos A y B, separados un kilómetro Empezamos a hacer un dibujito A B Separado un kilómetro Parten dos coches en el mismo instante con velocidades constantes de 108 km por hora y 36 km por hora En la misma dirección y sentido de A a B ¿Perdona? Eso está mal definido Porque dice, desde dos pueblos parten dos coches en el mismo instante con velocidades constantes de 108 km por hora En la misma dirección y sentido de A a B Si salen los dos de A a B No se encuentran nunca Tendrá que salir uno de A a B y otro de B a A Digo yo Así que eso está mal definido Están diciendo que sale uno Que la vamos a llamar No lo entiendo Ahora sí lo entiendo O sea que tengo uno aquí Que tiene una velocidad de 108 km hora Del tirón Tú tienes que poner que esto es ¿Cuánto es? 108 km hora en metros por segundo ¿Eh? 30 Y este sale para acá Vamos a ponerle otro nombre Pues le ponemos los nombres de la ciudad de Noah ение ¿Qué nombre le ponemos al primero? Piedra No, pier no doy una ¿Cómo lo vas a llamar tú? Pier no doy una ¿Cómo? Pier no doy una Y luego el otro sale a la vez Vamos a llamar G, es guapito Con una velocidad de 36 km hora Que son 10 m por segundo Entonces aquí lo importante es poner el sistema de referencia El sistema de referencia yo voy a poner en A el 0 0 m Todo lo que hacemos para la derecha va a tener velocidad positiva Muy bien Entonces Los dos movimientos son Uniformes Si yo pongo la fórmula Espacio final igual a espacio inicial Más la velocidad Por el tiempo Parámetros de este El espacio inicial de Pier no doy una Es 0 m porque sale de aquí La velocidad de pier no doy una Es 30 m por segundo Y el tiempo no lo sé Lo tengo que calcular Y para el guapito El espacio inicial del guapito Es 1000 m Porque sale de B Y la velocidad del guapito Es 10 m por segundo Porque se mueve también Para allá Y ahora me preguntan Donde se encuentran Y cuando se encuentran Entonces hay dos móviles Yo voy a plantear la ecuación de cada móvil La posición Pero porque has puesto Donde Que va para la derecha ¿Va para la izquierda también? No Va para la derecha Lo dice Y sentido de A Van en la misma dirección Y en sentido A B Es decir que ese también se mueve para allá Es una persecución Obviamente Esta la voy a pillar Porque esta va mucho más rápido Entonces La posición ¿Y cómo sabes que en la distancia de A Es que hay un kilómetro? Lo dice en el enunciado Míralo En el ejercicio 3 Yo sé que la posición de pierno doy una Es la posición inicial de pierno doy una Que es cero Más la velocidad de pierno doy una Que es 30 Por el tiempo que esto es la carretera Que no lo sé Y la posición del guapito Es El espacio inicial del guapito Que son mil metros Más la velocidad que lleva 10 Por T Una vez que he planteado las ecuaciones Toca Esta es esta fórmula La del espacio Un movimiento rectilíneo uniforme Entonces Los coses van andando Hasta que llega un momento En que se encuentra El guapito Y el pierno doy una Están en la misma posición Entonces ¿Qué parámetros? ¿Qué letras? Tienen los dos igual Cuando ocupan la misma posición Cuando ocupan la misma posición Esto Tiene que ser igual que esto Cuando se encuentra La posición de pierno doy una Es igual que la posición del guapito Esa es la condición Que tiene que cumplir Para encontrarse Entonces Como esto Tiene que ser igual que esto Solo tengo que igualar Las dos ecuaciones Me queda 30T Igual a mil Más diez De aquí queda 20T Igual a mil Y TE 50 Tarda 50 segundos En encontrarse Ahora ¿Dónde se encuentran? Para saber dónde se encuentran Solo tengo que sustituir El tiempo En cualquiera de las dos La posición de pierno doy una Va a ser 30 por 50 Que son 1500 metros Y obviamente Si sustituyo el 50 aquí Me tiene que dar lo mismo La posición del guapito Van a ser Los 1000 metros Que sale de adelanto Pero como va más lento Y recorre 10 metros cada segundo Solo recorre 500 metros Mientras que el otro Recorre los 1500 metros Y lo pilla Lo pilla 50 segundos Después de haber salido A 1500 metros Del pueblo ¿Vale? 20 metros Del pueblo Gracias.